¡Champón! 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 ¡Les salvo! Y esa, a la escasez. ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Ay, Dios mío! ¡Coge ahí, chula, niño! ¡Alla le gusta, busa! ¡Alla le gusta, busa! ¡Alla le gusta, busa! ¡Sa, sa, sa! ¡Alla le gusta, busa! ¡Alla le gusta, busa! ¡Alla le gusta, busa! ¡Sa, sa, sa! ¡Ok, ok, 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 ok! Una mujer como esa no se le compra nevera Ni vestido, ni cartera Ni en Navidad, no es bonito Hay que modarla en un patio con su mueble de palito Que nunca tengo novio, ni un macho, ni un marido Ni nadie que la quiera, ni la ame como es debido ¡Ja! Una mujer como esa se encuentra ¡Donde quiera! ¡Mambo! ¡Al mambo! ¡Y eso es! ¡Por el suelo! ¡Por el suelo! ¡Ay, Dios mío! ¡Sale con el suelo! ¡Y otra vez! ¡Sale con el suelo! ¡Y otra vez! ¡Me lo llevé a los tres! ¡Me lo llevé a los tres! ¡Llegó el poder del pereje! ¡Ajú, sí! ¡Ay, Dios mío! A ella le gusta bussar, a ella le gusta bussar, a ella le gusta bussar, sa, 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 a ella le gusta bussar, a ella le gusta bussar, a ella le gusta bussar, sa, 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 sa. Ok, 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 a una mujer como esa se le compra nevera, un vestido de cartera y en Navidad un abuelito, hay que mudar en un patio con su mueble de palito, que nunca tengo novio, ni un macho, ni un marido. Una mujer como esa, ¿sabes dónde se encuentra? ¡Donde quiera! Mambo, mambo. Indio, suéltala, que la flecha puya, puya. ¡Suscríbete al canal!